Si ven a quedarse, por ahí a María Seba Tengo mi caballo al lazo, por ahí a María Seba El lazo le tumba el moño, por ahí a María Seba Y me caso con la India, por ahí a María Seba Qué bonito matrimonio, por ahí a María Seba Yo pasé la mar andando, por ahí a María Seba Con el agua a la garganta, por ahí a María Seba Por venirte a ver a ti, por ahí a María Seba A ti palomita blanca, por ahí a María Seba Se va María y se fue